Anais Garmendia, una de las influencers cubanas del momento y doble de la reina del Tex. Mex, Selena Quintanilla lo vuelve a hacer, el día de hoy en la tarde publicó una de instantánea en sus redes sociales junto a los progenitores de la fallecida estrella, donde se les puede apreciar muy felices y da la sensación de cierta familiaridad entre ella y la familia Quintanilla, cabe destacar que Anais es la creadora de contenido. Tributo a Selena más seguida y reconocida, y obviamente la que más cerca ha estado de la familia, tuvo la oportunidad de visitar el lugar donde se encuentran los restos de la la artista, el museo en su memoria, el mirador de la flor y hasta el motel donde fue. Ultimada, por otra parte Abraham cuenta que ha tenido sueños repetidos con Selena, los cuales le son denominados sueños reincorporantes, del mismo sueño en varias ocasiones, en este Selena va a la casa de sus padres y le dice, ¿papá puedes conseguir la conferencia de prensa? Abraham le pregunta por qué a lo que Selena responde. ¿Creen que es un engaño? Quiero que les digas que estoy aquí, diles que estoy viva, hum. De hecho bastante curioso, seguidores aseguran que ella llegó para dar cierto consuelo y apoyo a la familia, no es solo alguien muy parecida a la reina de la música texana, es una persona increíble y divertida como lo era Selena, solo falta verla encarnándola. Interprete de como la flor en un proyecto sobre su vida. Todos creemos que sería increíble ver algo así, ahora sí hasta un próximo video, un beso y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, bye.